El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Amén. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, como Ministerio de Oración, guiados por la presencia del Espíritu Santo, se está llevando el matrimonio, se está llevando el culto familiar. Que tan importante, queridos hermanos, que cada vez que le vemos una súplica, lo hagamos en familia. Pidiendo que nuestros amados, que están expuestos al peligro, estén cubiertos con los santos ángeles del Señor. Para eso, el culto familiar se está llevando en este día. Como Ministerio de Oración, queremos dar la bienvenida. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, Ministerio de Oración, agradecimiento hay. Hoy, como matrimonio, deseamos que el Señor bendiga cada necesidad que cada uno de nosotros tiene. Hay muchas necesidades en la familia y Dios desea edificar la casa. Hermanos, sean bienvenidos. Y a todos aquellos que por primera vez sintonizan esta red de canales, estamos llevando todos los jueves, querido hermano, el culto familiar. Queremos consagrar estos momentos en los que el Señor nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a revelar su santa voluntad a través de la oración. Pidamos en este día que la necesidad que estés pasando como familia, como padre, como madre, que Dios nos dé la sabiduría, la gracia, para saber entender y comprender el tiempo de peligro que estamos viviendo y que cada día nos unamos a suplicar al Señor su protección y su cobertura. Para eso, el culto familiar, estamos pidiendo al Señor que edifique el matrimonio. Vamos a hacer la oración para que Dios dirija este ministerio y el Santo Espíritu del Señor sea el que eleve este ruego y esta necesidad. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, nos unimos en el nombre de Jesús a dar gracias, Señor, porque nos permites acercarnos ante tu presencia. Venimos ante ti, quebrantados, humillados ante tu poder divino, reconociendo el pecado que hay en nosotros. Perdona la indiferencia, Señor, sabiendo hacerlo bueno, no obramos como tú lo deseas. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus principios. No obedecemos tus mandamientos. Perdónanos, Señor. Rogamos ante todo que des la oportunidad en este día, Señor, que sea una oportunidad de vida, Señor, que des gracia, Padre, para el arrepentimiento sincero y para que cada día nuestra vida esté a cuentas contigo. En este momento pido la presencia del Espíritu Santo, que dirija la familia, que dirija el hogar, que dirija el ministerio de oración, el culto familiar, que des gracia en lo que se va a testificar. Queremos oír tu voz, Señor amado. A través de un escrito está, tú nos hablarás. Oramos ante todo por los matrimonios, las familias, y pedimos especialmente por aquel y aquellos que están clamando, Señor, un favor. Oramos por las familias, los matrimonios, y sobre todo ponemos la vida de nuestros hijos y nietos en tus manos de poder y de misericordia. Gracias, mi Padre y mi Dios, por haber oído esta humilde oración que hemos elevado ante tu presencia. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día. Estamos, hermano, llevando el hogar, la familia, y el tema que se va a dedicar en este día, oportunidad perdida no regresa. Oigamos, hermano, lo que Dios nos habla a través del libro de Proverbios 27.1. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que tan importante es que en este día el Señor nos da oportunidades de vida. No las desperdiciemos porque no regresarán nuevamente como Dios lo desea. Dice Proverbios 27.1. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Hermano, cada día es una oportunidad que el Señor nos da para ponernos a cuentas con Él, para que nuestra vida refleje lo que Cristo desea de cada uno de nosotros. Dios desea la salvación y la vida eterna, pero desea que en el hogar, que es donde edifica la casa, el Señor sea el que lo dirija. Es oportunidad, hermanos, que desperdiciamos muchas veces y nos duele, hermanos, no haber entendido y comprendido que lo que Dios nos mostró no lo aprovechamos. Entonces, pidamos en este día que lo que Dios nos va a hablar, hermano, tengamos el entendimiento y podamos ser sensibles a la voz de Dios. Oportunidad perdida no regresa. Qué importante que lo que Dios nos va a hablar está basado con un escrito está. Así es. La palabra de Dios, hermanos, nos ha hablado. La palabra de Dios nos promete. La palabra de Dios, hermanos, nos bendice. Pero también la palabra de Dios nos ministra. Nadie, hermanos, sabe lo que será el día de mañana. Porque la oportunidad que Dios nos da en este día es de tener la vida, de gozar la vida, de permanecer junto en la confianza que Dios nos da, hermanos, de su permanencia para con nosotros. El Señor nos promete, hermanos, infinidad de bendiciones para sus hijos. Pero también nosotros tenemos que hacer algo, confiar, creer, vivir por fe y dar testimonio de quien vive en nosotros. Es por ello, hermanos, es por ello, hermanos, que el sabio Salomón escribía estas palabras, de que no tenemos por qué posponer las cosas que podemos hacer hoy para el día de mañana. Porque el día de mañana, hermanos, porque el día de mañana, hermanos, nadie sabe si lo vamos a vivir. Es por eso, hermanos, que las oportunidades que Dios nos presenta día a día en la vida del cristiano deben de ser aprovechadas. Y esto lo entendemos, hermanos, cuando nosotros sabemos lo que quiere decir la oportunidad. La oportunidad es un momento o es una circunstancia conveniente. Nosotros vivimos por fe, hermanos, pero nos comunicamos con Dios día a día a través de la oración. Y es por eso que nosotros le pedimos discernimiento, le pedimos dirección para estar apercibidos, hermanos, y para poder aprovechar todas las oportunidades que Dios nos ofrece en nuestro día diario. Es por ello, hermanos, que hay situaciones en las cuales nosotros debemos de discernir de las oportunidades que provienen de Dios y de las oportunidades y de las oportunidades que el adversario también tiende a una manera de engaño. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. En la vida del cristiano, hermanos, siempre va a haber propósitos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la Escritura lo dice muy claro. Romanos 8, 28, la Escritura dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros amamos a Dios, hermanos, permanecemos junto a Dios. Si nosotros amamos a Dios, obedecemos sus santos preceptos, sus mandamientos. Y Dios nos da una promesa, que todo lo que hagamos, hermanos, nos va a ser de beneficio para nosotros. Porque confiamos en Él y porque guardamos sus santos mandamientos. Por eso la Escritura dice, conforme a los que a su propósito son llamados. Usted y yo somos llamados a obedecer, a creer, a guardar sus santos preceptos y a caminar en armonía, teniendo una conducta agradable delante de Dios para provecho de nuestra propia vida y de nuestros semejantes. En la vida del cristiano, hermanos, no existe la coincidencia. En la vida del cristiano no existe la casualidad. En la vida del cristiano no existe la suerte. Esas palabras, casualidad, coincidencia y suerte, el cristiano las debe de eliminar de su diccionario. Porque la Escritura dice que todo lo que nos acontece son propósitos de Dios. Y ahí es donde nosotros entendemos, hermanos, si estamos en armonía con Dios, que el Señor nos presenta oportunidades todos los días que se deben de aprovechar en el momento adecuado. Es cierto, existen segundas oportunidades, pero la primera oportunidad, hermanos, es en el tiempo de Dios. Son bajo las circunstancias de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de aprovechar esa oportunidad, hermanos, porque Dios nos la está ofreciendo. Sin encambio, Dios permite en su misericordia que todos tengamos oportunidades. Él concede, hermanos, las oportunidades para el justo y para el impío. Para el justo, para que confirme su fe. Y para el impío, para que se convierta. Porque también la Escritura dice que el Señor, hermanos, no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos lleguen al arrepentimiento. Y cuando menciona todos, hermanos, se está refiriendo a los creyentes, pero también se refiere a los no creyentes. Por eso las oportunidades, hermanos, son universales. Porque Dios nos creó a todos. La palabra de Dios, hermanos, aquí en el libro de Ecclesiastes, capítulo 9, y versículo número 2, nos habla acerca de eso, de cómo Dios ofrece oportunidades a impíos y a justos. La Escritura dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así que al que peca, al que jura, como al que tiene o teme el juramento. En términos generales, hermanos, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es de que las mismas experiencias y las mismas oportunidades sobrevienen a todos los seres humanos. La Escritura dice que al bueno, que al limpio y al no limpio, que al que sacrifica y al que no sacrifica, al que peca y al que jura, como el que teme el juramento. Es decir, las oportunidades están abiertas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la misericordia de Dios. El cristiano confirma, hermanos, su responsabilidad delante de Dios cuando aprovecha las oportunidades que vienen de Dios. Y usted va a decir, ¿cuáles son las oportunidades que vienen de Dios? Bueno, la propia Biblia nos las va a revelar. Pero también Dios ama al pecador. Aborrece al pecado, pero ama al pecador. Porque la Escritura dice que él no desea la muerte del limpio, sino que el limpio se vuelva de sus malos caminos. Ecclesiastes capítulo 9, versículo 11. La Escritura dice, me volví, dice el sabio. Ecclesiastes 9, 11. A diferencia, hermanos, de los seres humanos, hermanos, el Señor no depende del valor físico. Por eso nos presenta estas ilustraciones. El Señor no depende de la sabiduría del hombre. El Señor no ve la riqueza de los hombres. El Señor no ve la capacidad mental de los hombres. Porque este tipo de cualidades, hermanos, son externas. Que no son importantes ante los ojos de Dios. Porque a Dios lo que le interesa es el interior del hombre. Su corazón. Su entrega. Su confianza. Su fe. A Dios. Es lo que al Señor le interesa. Sin encambio, lo que resalta en este versículo, hermanos, es lo que dice al final. Es decir, hay un tiempo propicio, hay un momento preciso y hay una oportunidad que aprovechar. Cuando alguien deja que se le escape el tiempo apropiado, fracasarán sus esfuerzos por alcanzar sus propios anhelos. Que muchas veces son egoístas. Que muchas veces son de orgullo. Que muchas veces son para satisfacer su propio ego. Por eso la Escritura dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios ama al creyente, pero también Dios ama al pecador. Es por eso que las oportunidades, hermanos, que muchas veces nosotros dejamos de pasar, no van a regresar. Como comentábamos, pueden venir segundas oportunidades. Pero la esencia, el tiempo que el Señor nos presentó en un momento determinado, se tienen que aprovechar. Es por eso que es importante, hermanos, vivir en esa comunión con Dios diariamente a través de la oración. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a discernir para aprovechar toda oportunidad que se presente para nuestro propio beneficio y para mantenernos cerca de Dios. Job, capítulo 9, versículo 22. La Escritura dice que Job, dentro de todas las circunstancias que estaba pasando, él reflexionaba y él llegaba a ciertas conclusiones porque las estaba viviendo. Y en este punto, la Escritura dice, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. No hay diferencia entre uno y otro. Si al final no aprovechamos las oportunidades que el Señor nos presenta, podemos caer, hermanos, en decidir nuestro propio destino. El perfecto es el justo, es el que está delante de Dios, es el que persevera, es el que obedece. Y el impío es aquel que está alejado de Dios, pero sin encambio la Escritura dice que el Señor toma control de los dos. Al justo para presentar oportunidades para que siga confirmando su fe y siga avanzando en su crecimiento espiritual. Y al impío o al injusto para que reflexionen y para que la oportunidad que Dios les da para convertirse y dejar su mala vida y sus malos hábitos vuelvan a tener una vida, hermanos, junto al Señor y a las promesas de Dios para su salvación. Esas son las oportunidades que no debemos dejar de pasar. Es por ello, hermanos, que nosotros estamos comisionados para llevar este bendito mensaje a aquellos que aún no lo conocen. ¿Por qué? Porque es una comisión que Dios nos ha dado. Y la comisión que Dios nos da, hermanos, no es voluntaria. La comisión que Dios nos ha dado, hermanos, es una obligación en el cristiano. Porque de esa manera el Evangelio se va a expandir a todo el mundo. En el sermón del monte, hermanos, Jesús enseña a sus discípulos que las mismas oportunidades la tienen todos. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 45, la escritura dice, en Mateo 5, 45, Mateo 5, 45, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, hablando nuestro Señor Jesús, Mateo 5, 45, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Mediante esta ilustración, hermanos, Dios, a través de la naturaleza, da un mensaje a sus discípulos y nos da un mensaje a nosotros. Jesús nos enseña que Él no hace excepción de personas. El mismo sol, hermanos, que sale para los justos, sale para los injustos. La misma lluvia que bendice a los justos, bendice a los injustos. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Es por eso que las oportunidades que al cristiano le da, hermanos, es para confirmar nuestra fe. Es para darle gracias a Dios por la provisión que nos da. Pero esa misma bendición se los da a los injustos. Y eso es, hermanos, para que ellos recapaciten. Eso es para que ellos reflexionen. Eso es, hermanos, para que ellos reconozcan que hay un Dios poderoso al cual no tenemos que ignorar. Ni debemos de ignorar. Es por eso que a todo aquel que vive en una circunstancia de pecado, de cualquier forma, es tiempo, por lo que nos dice la Escritura, hermanos, que dejemos las cosas vanas. Que dejemos esa vida pecaminosa. Porque el tiempo está cerca. Es por eso que Dios nos presenta, hermanos, sus bendiciones y sus oportunidades a todos. Todo aquel, hermanos, que aproveche las oportunidades que se le presentan en el transcurso de su vida, las debe de aprovechar. Ahora bien, si todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué algunos fracasan? ¿Por qué algunos no las aprovechan? Bueno, la palabra de Dios nos enseña cómo algunos perdieron oportunidades, aún y cuando, hermanos, Dios se las ofrecía en su tiempo y en su momento adecuado. Para eso tenemos que irnos a la Escritura, para que a través de estas ilustraciones nosotros veamos, hermanos, nuestra condición. Porque la Escritura nos habla por medio de lo que está escrito para mostrar la condición del hombre. Por eso nos pone ejemplos e ilustraciones. Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 20 y el versículo 24, nos habla de uno de los discípulos de Jesús. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, los doce, se juntaron nuevamente en el aposento alto. Estaban comentando de los acontecimientos que habían sucedido en el Calvario. Estaban comentando acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Deberían de estar los doce. Estaban once menos uno. Y de eso vamos a aprender cómo uno de ellos perdió la oportunidad. La Escritura dice, Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Jesús había resucitado. Jesús se presenta delante de sus discípulos para manifestar en su propia humanidad cómo el Señor había cumplido su promesa y que a través de su muerte física Él lo resucitaría el tercer día, como estaba escrito. Todos los discípulos estaban reunidos cuando Jesús les apareció. Pero tuvieron ellos la bendición, hermanos, de recibir el soplo del Espíritu Santo y fueron enviados por el Señor. Todos los discípulos estaban, excepto Tomás, llamado Dídimo. Él se perdió la oportunidad por no estar en el momento preciso y por no estar en un tiempo específico donde debería de estar. ¿Y saben por qué no estaba? La misma Biblia nos lo dice. Por su incredulidad. Tomás se manifestó incrédulo cuando después le comentaron que Jesús había venido y él no lo creyó. Por lo tanto, aquí nos muestra, hermanos, cómo por su defecto de carácter él dejó pasar la oportunidad para tener la llenura del Espíritu Santo a través del soplo de Jesús y que fuera comisionado como Jesús comisionó a sus doce discípulos o a sus once discípulos. ¿Cuántos cristianos, hermanos, al igual que Tomás, pierden la oportunidad de recibir la bendición de Dios por medio de su palabra porque le dan lugar, hermanos, a las cosas externas, porque ponen su atención, hermanos, en las cosas que el mundo ofrece, porque su espiritualidad no está bien fundamentada, porque su fe, hermanos, es una fe débil, si es que la tienen. Es por ello que aprendemos, hermanos, con este pasaje bíblico que como uno de los doce discípulos perdió la oportunidad por no estar en el momento y por no estar en el tiempo preciso para que Dios lo bendijera. Muchos de los cristianos, hermanos, son nada más de nombre. No oran, no ayunan, no escudriñan la palabra de Dios porque tienen otras cosas que hacer. Tomás, ¿qué estaba haciendo y dónde estaba? La Escritura no lo revela, pero lo que sí revela es de que no estaba en el momento en que Jesús vino. ¿Qué estaba haciendo? No lo sabemos. Muchos de nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios. No lo buscamos. No oramos. No estamos, hermanos, en comunión con Él como lo debemos de estar y perdemos las oportunidades que Dios nos presenta porque simple y sencillamente no las podemos discernir. ¿Cuántas oportunidades se nos presentan en nuestra vida cotidiana? En el trabajo, en nuestra familia, en la calle, en la iglesia, con nuestro prójimo, en nuestra comunidad. ¿Cuántas oportunidades nos da Dios, hermanos, de todo tipo? Personales, financieras, de trabajo, de todo tipo. Pero la más importante es la espiritual. ¿Y sabe por qué dejamos pasar las cosas espirituales? Porque el apóstol Pablo nos lo dice. En primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí retrata cuál es la conducta del cristiano y en la cual muchos caen. Por eso están alejados de Dios y por eso no ven las oportunidades. La Escritura lo dice. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está el retrato que presenta el apóstol Pablo para el hombre natural, para el hombre que no está cerca de Dios. Todas las cosas de Dios para él son locuras porque no las cree, porque tiene una fe débil, porque nada más, hermanos, tiene un título de cristiano, pero ni vive por fe, ni vive en obediencia a sus santos preceptos. No nos engañemos, hermanos. Las cosas espirituales, como dice el apóstol, deben de entenderse y de discernirse espiritualmente. por eso, muchos dejan pasar las oportunidades que Dios nos presenta porque no viven conforme al Espíritu, sino que viven conforme a la carne. Por eso dice que las cosas para el hombre natural, o sea, el hombre que vive de las cosas de la carne, el hombre que tiene las tentaciones y la seducción del adversario y cae en todas las trampas del adversario. Y ahí está el contraste entre el hombre natural y el hombre espiritual. Hemos leído por la Biblia cómo Dios, tanto al creyente como al no creyente, le presenta oportunidades. Sin encambio, el cristiano, hermanos, las aprovecha en su tiempo y en su momento. Pero el inconverso es una oportunidad que Dios le da para que deje esa vida de pecado. En Hechos, capítulo 20 y el versículo 9, la Escritura nos presenta otra ilustración de cómo Dídimo, uno de los que estaban escuchando el chamón de Pablo, por dormirse, pierde la oportunidad de ser bendecido. Y vamos a leerlo, la Escritura lo dice, Hechos 20, versículo 9, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos hubiera encantado, nos hubiera gustado escuchar, predicar al apóstol Pablo en persona? Eutico estaba presente, sin encambio, él se perdió la oportunidad por dejarse vencer por el sueño. y así nos pasa. ¿Cuántos de nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios a través de su santo registro? Sin encambio y tristemente, nunca se abre este santo registro. Y si usted no abre este santo registro todos los días, es una oportunidad que usted está perdiendo para escuchar la voz de Dios. Eutico estaba ahí sentado en una ventana, dice la Escritura, tal vez, hermanos, se aburrió, su cuerpo físico se cansó hasta llegar al cansancio y se durmió. Usted se ha fijado, hermanos, que esta misma situación se presenta en la vida del cristiano, que muchos dicen ir a escuchar la voz de Dios cuando están durmiendo. El Señor, hermanos, no puede actuar así porque se dejan vencer y dejan pasar una oportunidad que Dios les está dando. es por eso, hermanos, que la misma Escritura nos va discerniendo cuál debe de ser la posición y la actitud del cristiano que debe de aprovechar las oportunidades que Dios le da. No seamos, hermanos, como la multitud que se le acercaban a Cristo. La Escritura dice que lo apretujaban y todos estaban cerca de Él por obtener un beneficio. Ellos tuvieron la oportunidad de estar cerca de Jesús, pero sin encambio, hermanos, no tenían la fe. Excepto una mujer, una mujer que sufría de un flujo de sangre y que ella se acercó, se abrió paso entre la multitud y por fe ella fue sanada. Vamos a leer ese pasaje que está en Lucas capítulo 8 y el versículo 43. Lucas 8, 43, la Escritura dice, pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacia 12 años y que había gastado en médicos todo cuando tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer estaba enferma, tenía 12 años. Esta mujer, hermanos, tenía fe, pero también, hermanos, ella hacía de su parte y cuál era la parte de ella hacer todo lo posible para que los medios que ella tenía al alcance, ella pudiera ser restaurada. La Escritura dice que había gastado todo su dinero en médicos Jesús. Ella se esforzó, estaba enferma y se esforzó, pero también tenía que ejercer su fe y cuando tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús ejerció su fe. Esta mujer había hecho todo lo posible para ser sana, pero al escuchar de Jesús no perdió la oportunidad y ejerció su fe en el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Durante 12 años, hermanos, que padeció ese flujo de sangre, ella se había esforzado y había hecho su parte, pero cuando escuchó del Hijo de Dios y ejerció su fe, ahí se juntó, hermanos, lo divino con lo natural. Lo natural, esta mujer se había esforzado y Jesús lo sabía por ser sana, pero cuando tuvo la oportunidad de estar cerca de Jesús, ejerció su fe y se unió lo espiritual con lo natural para ser sana. Sabemos porque la Escritura lo dice que Jesús la sanó. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos de ejercer nuestra fe y debemos de aprovechar las oportunidades que provienen delante de Dios y esto ¿cómo lo podemos hacer? Estar cerca de Dios, permanecer cerca de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, que nos dé la capacidad para saber discernir que las oportunidades que se nos presentan provienen de Dios y son para beneficio de nuestra propia vida espiritual. cuando una oportunidad se presenta, hermanos, es porque usted ya oró por ella y es importante recargarlo. Las oportunidades no se presentan así de una manera inesperada. Las oportunidades se presentan porque usted ya oró por ellas. Usted está pidiendo por crecer espiritualmente. El Señor le da la oportunidad de escudriñar su palabra para que usted crezca. en el mundo secular usted quiere crecer en su trabajo o tener una provisión mayor a través de la oración, hermanos, cuando se presenten oportunidades, Dios nos va a dar el discernimiento y la guianza para aprovechar las oportunidades que se nos presenten. y eso es en la vida cotidiana, en la escuela, en el trabajo, en la familia, en todos lados, pero siempre tiene que estar en el respaldo de la oración. Si usted no ora pidiéndole a Dios por nuevas oportunidades para su vida espiritual y para su vida diaria, hermanos, cuando se presenten, usted no las va a percibir. Por esto estamos contemplando este tema de la oportunidad perdida no regresa. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos dispuestos. Hemos leído por la Escritura como la misma Escritura nos enseña a permanecer firmes en la fe y aprovechar las oportunidades que el Señor nos ofrece día a día, pero también la Escritura dice que a todos nos presenta las oportunidades. Así que no hay pretexto como para decir es que Dios se olvida de mí, Dios no se olvida de usted. Dios lo ama tal como usted es. Tal vez lo único que esté requiriendo es de que haga cambios en su vida. Tal vez lo único que esté requiriendo es de que deje de vivir una vida pecaminosa. Y cuando usted lo haga, hermano, entonces vendrá la bendición del Señor porque Dios es justo. Él nos da las oportunidades en el momento oportuno y que sean convenientes para nuestro provecho espiritual. Amén. Dios nos da la oportunidad en este día si has escuchado por primera vez del culto familiar, del reunirnos en familia, de orar como esposa con tu esposo. Hermano, no pierdas la oportunidad. Es una oportunidad que el Señor te da en este día para invitar a nuestro Señor a tu hogar, a que Él gobierne para que Él simiente esa roca en ese hogar y esa casa se mantenga firme. El culto familiar, hermanos, es establecido desde el principio. El Señor deseó que esa familia fuera feliz, que esa familia estuviera unida, que esos hijos en armonía. Y es lo que el Señor desea en este día, hermanos, a través de llevar oración y el estudio de su palabra. Eso es el culto familiar. Es reunirnos, hermanos. Hay oportunidades que en este día, si has escuchado que nos reunimos como matrimonio con nuestros hijos, has escuchado la oportunidad que Dios nos da a hacer un culto espiritual. No hablo de un mueble, hablo de un culto espiritual donde se elevan oraciones espirituales, donde se dan agradecimientos espirituales, donde fluye el perdón uno para el otro. Y eso lo hace la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos deseamos un cerco protector? ¿Cuántos deseamos que en el hogar se respire esa paz que Cristo da? Hemos oído la oportunidad de muchos siervos de Dios que dejaron pasar esa oportunidad y fueron hermanos perdidas esas oportunidades. Si en este día has escuchado que nos reunimos como matrimonio, como familia, hazlo. No lo dejes para mañana. Mañana, hermanos, no sabemos si es nuestro. Hoy es un día de oportunidad. No perdamos la oportunidad. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor desea edificar tu familia? Pero has perdido la oportunidad y no regresará. Pero este día Dios te da la bendición de que permitas que en tu hogar entre y gobierne la presencia sagrada del Espíritu Santo para que el Señor lo edifique. esta mujer que padeció doce años una enfermedad oyó que Cristo pasó y no dejó la oportunidad de ir. Doce años de sufrimiento, doce años de desperdiciar también su fortuna y no había nada. Pero oyó que Cristo estaba ahí. Invita a tu hogar al Señor. Haz como esa mujer ella dijo yo quiero esta oportunidad. ¿Quieres que el Señor edifique tu casa? Que tu matrimonio esté en armonía? Que tus hijos estén en armonía? Busca la oportunidad de ver al autor y creador. Esa mujer fue bendecida. Jesús dijo virtud salió de mí. Que en este día esa virtud que desea el Señor derramar en los padres en los hijos hoy es un día de oportunidad. Lo que se está llevando es oportunidad perdida no regresa. No dejes hermano que el enemigo quiera robar la bendición que Dios te está dando en este día. Este día hermanos es un día para alabar su nombre para darle gracias y si estás pasando dificultad problemas en este mismo momento busca ese lugar íntimo donde tú puedas elevar un ruego y dile Señor aquí estoy como esa mujer déjame tocar tu borde deja que salga virtud de ti bendice mi hogar bendice mi familia bendice mi matrimonio es la oportunidad que el Señor da en el culto familiar lleva los versículos porque Dios nos está hablando y en momentos que estés recordando su palabra Dios te va a animar a través de sus promesas por eso se lleva el culto familiar amén y ese es el propósito del ministerio amén o sea que el Señor en su propia palabra sea quien nos convenza amén por mucho que el hombre hable nunca te va a poder convencer de una manera profunda y directa quien te va a convencer es la palabra de Dios por eso es nuestra oración que a través de toda esta reflexión que se está presentando escuchemos lo que el Señor nos dice a través de un escrito está porque es el Espíritu Santo hermanos quien nos convence no es el hombre no seamos hermanos como el pueblo de Israel que desecharon a Dios que pasaron dejar la oportunidad de ser bendecidos y esto está escrito aquí en el libro de San Juan en el capítulo 11 perdón capítulo 1 y versículo 11 San Juan 1 11 lo dice a lo suyo vino quien Jesús y porque dice a lo suyo porque vino al pueblo de la promesa y los suyos no la recibieron se da cuenta hermanos como Jesús a cada día se manifiesta en nuestra propia vida por muy incrédulo que sea usted por muy pecador que sea usted en esa condición que usted se sienta de fracaso o en esa condición que usted se sienta de desechado en esa condición hermanos Dios le ama en esa condición Dios se está presentando delante de usted y no seamos como su pueblo que no lo recibieron aprovechemos la oportunidad que Dios nos da y recibamos a Jesús porque nos trae beneficios y nos promete una vida eterna Jesús hermanos vino a su pueblo Jesús les prometió la salvación Jesús vino a rescatarlo tristemente no le recibieron porque no le recibieron no aprovecharon la oportunidad que tenían al hijo de Dios delante de ellos no lo reconocieron porque se dejaron llevar hermanos por otro tipo de doctrina de enseñanza algunos de ellos se dejaron llevar por la religiosidad que ellos procesaban ellos pusieron las cosas materiales hermanos sobre las cosas espirituales y lo hemos leído como Pablo lo decía en primera de Corintios el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque se han de discernir espiritualmente y ellos veían hermanos porque conocían a Jesús ellos sabían que había se había creado en Nazaret ellos sabían quién era su familia ellos mismos lo rechazaban porque decían como el hijo del carpintero va a ser el Mesías prometido ellos lo rechazaban porque argumentaban y porque no ponían los ojos de la fe porque dejaron pasar la oportunidad ellos no quisieron recibirlo porque no creyeron en él no lo recibieron y perdieron la oportunidad de ser bendecidos no caigamos en esa situación porque la misma palabra de Dios hermanos nos dice y nos promete que debemos de aprovechar la oportunidad para una salvación pero también para gozar una eternidad pero qué podemos hacer hermanos para no dejar pasar las oportunidades que Dios nos promete para salvarnos olvidémonos de las oportunidades materiales y vengamos a las oportunidades importantes las espirituales las oportunidades para salvar nuestra alma la oportunidad hermanos para ejercer el sacerdocio que Dios nos ha encargado como padres de familia en nuestro hogar aprovechemos esas oportunidades para el beneficio de nuestra propia familia porque al conducirlos por el camino de Dios hermanos lo estamos conduciendo al camino de la eternidad por la salvación que ponemos por la fe en Jesús es por eso hermanos que el mismo salmista describe esta situación aquí en el salmo 95 y el versículo número 7 la escritura dice salmo 95 7 porque él es nuestro Dios esa es la confianza que tenía el salmista y él la manifestaba en estas propias palabras inspiradas porque él es nuestro Dios esa es la confianza la seguridad de que tenemos un Dios que nos ama independientemente hermanos de cómo sea nuestra vida nosotros somos nosotros el pueblo de su prado y por qué somos el pueblo de su prado porque igual que el pastor lleva sus ovejas a a a prados para que se alimenten el permanecer cerca de Jesús hermanos nos alimenta espiritualmente y ovejas de su mano así como la oveja hermanos se deja llevar por la voz del pastor que reconoce y que el pastor la conoce de esa misma manera hermanos debemos de caminar en humildad debemos de ser obedientes si oyeres soy su voz primero nos presenta hermanos cuál debe de ser la actitud del cristiano para aprovechar la oportunidad reconocer que solamente él es nuestro Dios no hay otro Dios solamente hay uno Jehová rey de los ejércitos y nosotros hermanos somos como ovejas que nos va a llevar por los prados para alimentarnos espiritualmente y vamos a ser conducidos por su propia mano y aquí nos da una exhortación si oyeres soy su voz y esa hermanos esta promesa que sea para ti para ti que tanto tiempo te has resistido por aceptar la salvación que Cristo nos ofrece son oportunidades que Dios te está dando hermanos porque está porque está escrito y esta exhortación la hace a una manera de lamento de tristeza dice si oyeres o sea no es un mandato sino que la decisión nos la está dejando para que voluntariamente uno mismo decida que Jesús reine en nuestra vida si oyeres soy su voz estas palabras hermanos nos dan nos dan una bendición por sus promesas nos capacitan hermanos para saber valorar lo que costó la vida de Jesús en la cruz del Calvario para poder apreciar que nuestra salvación hermanos Dios nos las dio de una manera gratuita pero le costó su propia sangre por eso la escritura dice si oyeres soy su voz no demoremos hermanos nuestra decisión no dejemos pasar las oportunidades porque la misma palabra de Dios nos está exhortando aquí en el versículo 8 del Salmo 95 la escritura sigue diciendo y aquí esa exhortación de escuchar su voz la manifiesta de una manera más explícita no endurezcáis vuestro corazón cuántos hombres se resisten mujeres también por su egoísmo por su petulancia por no saber despojarse de su carnalidad por no dejar las cosas materiales endurecen su corazón y luego pon un ejemplo dice como en Meriva como en el día de Masá en el desierto el salmista hermanos les recuerda que ellos habían tenido una mala experiencia cuando transitaban por el desierto de Sin después de haber sido liberados del pecado o sea de Egipto y caminaban hacia la tierra prometida hacia la tierra de bendición hacia la tierra de libertad hacia la canante renal y en el transcurso del camino una de tantas manifestaciones en contra de Dios y en contra de Moisés ellos murmuraban y ellos decían hermanos que les faltaba agua para tomar y se rebelaron se rebelaron en contra de Dios por eso dice dice como en como en Meriva ahí endureciste tu corazón porque desviaste tus ojos de mí porque perdiste la oportunidad de confiar en mí que aún en circunstancias contrarias tú debes de confiar en Dios y ese es el mensaje en circunstancias contrarias nosotros debemos de confiar en Dios sin en cambio ellos se rebelaron y trajo amargura y trajo rebeldía sin en cambio Dios en su misericordia más adelante dice la escritura en el libro de Éxodo y vamos a leerlo Éxodo 17 7 y llamó el nombre de aquel lugar Masac haciendo referencia a lo que a lo que significa Meriva y Masac Éxodo 17 7 Masac hermanos significa tentación y Meriva significa murmuración Éxodo 17 7 dice por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo está pues Jehová entre nosotros o no está se da cuenta como la misma rebeldía del hombre le trae amargura en su propia vida ¿por qué? por dejar de aprovechar la oportunidad de confiar en Dios esa es nuestra oración hermanos de que nosotros aprendamos a confiar en Dios para que las oportunidades que Dios presente en nuestra vida nosotros guiados por el Espíritu Santo la sepamos aprovechar en una en un momento determinado o en una circunstancia conveniente es nuestra oración hermanos y que ir al Espíritu Santo que usted lo busque y que a través de lo que hemos leído hermanos traigan un un reconfort en su vida para comprometernos a obedecer a Dios y aprovechar las oportunidades que el día a día nos presenta vamos a consagrar el culto familiar pedir que la oportunidad que nos da este día el Señor no la no la no la desaprovechemos hermanos vamos a orar por los hogares las familias que Dios dé gracia en tu matrimonio y que a partir de hoy el Señor ponga el deseo en tu corazón de abrirle las puertas de tu hogar para que él ponga un cerco protector en la necesidad que tú tienes vamos a hacer la oración Padre amado estamos de rodillas humildemente venimos a suplicar ante todo que lo que tú nos has hablado lo que tú nos has mostrado Señor no lo desechemos perdona la indiferencia perdona Señor el descuido y rogamos ante todo que la luz de tu presencia ilumine nuestros caminos Señor como Padre Señor necesitamos sabiduría necesitamos la fortaleza necesitamos el poder de tu presencia ayúdanos Señor por favor te lo pedimos da gracia Señor en los matrimonios da gracia en la familia oramos ante todo Señor por los hogares que han sido Señor que han sido afectados Señor y te ruego estorbe el plan del enemigo edifica la casa Señor edifica el hogar oramos a través Señor mío a través de tu bendición del culto familiar tú darás Señor un cerco protector pon en el padre en la madre el temor a tu palabra y rogamos Señor por nuestros hijos y nietos pedimos tu bendición en este día para los matrimonios y las familias todos estos favores Señor los solicitamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús amén 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 queridos hermanos agradecimiento hay en este día que Dios bendiga a las familias bendiga tu matrimonio y te dé el deseo de tu corazón bendiciones amén 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 Gracias por ver el video.